A pocas horas de haber estrenado su nueva canción, la cantante sorprendió con un video viejo de ella y sus amigas. Con el estreno de su nueva canción, Lali Espósito se está divirtiendo en las redes, no para de compartir posteos, videos y memes. En las últimas horas publicó un divertido momento vinti que incluye a la China Suárez y a Kahn de Betrano, cuando las tres trabajaban en Chiquititas. La cantante recordó una coreografía en la que las tres actrices bailan en el recordado programa de Telefe, junto a la música de su nueva canción. El resultado es increíblemente perfecto, el ritmo va justo con cada acorde. Memeo, escribió Lali en su Instagram, junto a la imagen del baile que hicieron las tres cuando eran nenas, mientras sonaba su exitoso nuevo tema. Hace unos días, Lali compartió el tema Disciplina, un single diferente a lo que conocíamos dentro de su exitosa carrera. El tema es un beat pegadizo, con un video en el que, al mejor estilo Madonna o Britney Spears, se muestra con una energía sexual como nunca antes se vio. El clip fue producido por The Movement y dirigido por Render Panic, con una coreografía fuerte al mejor estilo fiesta y workout furioso. En un set industrial gigantesco se montó una pista de baile donde Lali, y un grupo de bailarines de distintos géneros realizan una coreografía eléctrica que va elevando progresivamente la temperatura del lugar, hasta terminar agotados en el suelo. La cantante mostró su lado más erótico en el vestuario, lució un total outfit de vinilo negro, un body sin mangas con dos estratégicas aberturas en la zona del escote, mitones por encima de los codos y bucaneras de la misma textura. Luego, fue por más y sumó un llamativo choker con dijes metálicos, aros circulares con pequeñas arendelas colgantes, y medias de red que elevaron la sensual apuesta. La cantante mostró su lado más erótico en el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!